Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios Todopoderoso, bajo la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos muy complacidos en servirles a ustedes durante estos próximos 60 minutos a través de Radio Natividad. Tendremos una nueva operadora, Charly. Bendito Dios por ella. Damos gloria a Dios Todopoderoso por todas las personas que hacen posible que Radio Natividad salga al aire. Tanto ella como el ingeniero Nelson, como todas las personas que hacen posible que Tú y yo escuchemos este programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Mi nombre, Andreina Camargo, productor nacional independiente 26.076 y con el número de certificado de locución 48.261 respectivamente. Pues en el día de hoy estaré solita acompañándoles bajo la gracia del Padre Celestial. El tema de hoy, la vid, me parece muy importante compartirlo con todos ustedes porque pues algo está sucediendo en este momento donde tú y yo estamos aquí presentes y estamos como a la espera de la información que el Dios Todopoderoso quiere transmitir a través de mí por medio del señal Radio Natividad. No se vayan a apartar de la sintonía, quédense con nosotros que en breves momentos estaremos de retorno. No se cambien, no te cambies, no te cambies del dial 101.7, 95.7 y también a través del dial www.radionatividadtv.com, así como también desde el canal de YouTube de Radio Natividad. Volvemos en breve, no se aparten de la sintonía, ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Guau, qué interesante poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad, a través de este medio de comunicación, muchas informaciones que tenemos preparadas para toda esta semana, pues que para la gloria de Dios, pues existen muchas manifestaciones de fe, muchos encuentros, muchos eventos que bueno, en realidad pues es para glorificar el nombre del Señor. En primera instancia, pues la palabra vid, la vid, quién es la vid y quiénes son los sarmientos. Esto ha sido un tema muy, 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 muy importante en este núcleo de pareja, pero sobre todo como persona. Me voy desde ese primer plano como persona. ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi relación con la vid? La vid, el Padre Celestial. Y lo vamos a ver, porque, y lo vamos a apreciar a través de la palabra del Señor tomado del Evangelio según San Juan, capítulo, exactamente capítulo 15, desde el verso 1, probablemente hasta el verso 17, está completo el capítulo. Sin embargo, pues me tomaré unos capítulos, unos versículos antes. Es decir, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, verso 1 en adelante. El Señor dice, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas de uvas la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia. Escuchemos atentamente. Para que de más. Ustedes ya están limpios por las palabras que he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden, pues dar fruto, si no permanece unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo, los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo de mi Padre y todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí. He sido yo el que los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho, mucho fruto, y este fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios por estas palabras. Sucede que el Señor nos manifiesta que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Nosotros formamos parte de las ramas y solo no podemos dar pasos porque el mismo Señor en su palabra nos manifiesta y nos dice permanezcan unidos a mí porque sin mí nada pueden hacer. Y efectivamente, es cierto, cuántas veces nosotros pensamos que andando o caminando o realizando nuestras propias actividades de manera independiente o un poco así como que alejados de Dios, pues bueno, podemos. Y claro, nos sentimos fuertes y tenemos la oportunidad y perfectamente podemos hacerlo. Pero llega un momento en el que, nada, necesitamos una base, necesitamos un apoyo, necesitamos esa persona que nos dé la palmadita en el hombro, esa persona que nos extiende la mano para ayudarnos. Y ahí está la gracia del Señor. Ahí está la manifestación de Dios en su vida y en la mía. Ahí está donde el Señor dice que si permanecemos en Él, vemos la gloria de Dios, vemos todo transformado. Solo que tenemos que permanecer en la vida, tenemos que permanecer en la oración, en la constante comunión interna, cada uno de nosotros mismos con el Dios de la vida, cada uno de nosotros mismos con el Dios Todopoderoso, con el Dios de Israel, con el que hizo el cielo y la tierra porque eso está pendiente de ti, de mí, de todos. Debemos canalizar, realmente tomar el momento de nuestra vida y canalizar un espacio, organizarnos para tomar un espacio de oración, un espacio de encontrarnos con el Dios Todopoderoso, con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, mediante su oración por excelencia como el Padre Nuestro y cuando decimos perdona nuestras ofensas porque nos equivocamos, así como, eso lo decimos rapidito, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto y mucho más en el siguiente segmento. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, en www.radionatividad.com y desde nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Quiero iniciar este segmento dándole gracias al Dios Todopoderoso y sobre todo también a darle gracias a unos hermanos hermosos de la fe, a Augusto, Vanessa y su niña, que están en la sintonía de Radio Natividad, forman parte de la comunidad de la Parroquia Santísima Trinidad aquí en San Cristóbal y pues bueno, ellos están en la sintonía y de verdad que un fuerte abrazo, así como ellos nos dicen, en sintonía, un fuerte abrazo, Dios la bendiga, amén, gloria a Dios por ustedes y también les enviamos un fuerte abrazo desde Radio Natividad. A ustedes y a todas las personas que en este momento están en la sintonía desde los diferentes medios, 101.7 FM, 95.7 FM, en www.radionatividad.com y también a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Gloria a Dios por cada una de las personas que sintonizan a diario y porque bueno, ustedes son, nosotros formamos parte de la voz de Dios y ustedes son parte de ella, son parte esencial porque pues todos nos vamos nutriendo día a día de la palabra del Padre Celestial. Amén. También me permito recordar, este fin de semana hay una actividad hermosísima, casualmente en esta misma comunidad, en la Parroquia Santísima Trinidad, el día sábado. Entonces, este, bueno, allí estarán abiertas las puertas para que usted pueda acercarse desde las 8 de la mañana, perfectamente, muy abierto para que usted pueda compartir y pues vivir unas experiencias también bastante bonitas en esta comunidad. Saben que el Señor pues nos manifiesta y nos dice que les hablo así, les hablo con alegría para que se alegren conmigo porque mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Interesante, porque el Señor nos ha amado de una manera libre, de una manera con bondad, de una manera pues muy... que no tiene límites, ilimitada es la palabra adecuada a lo que quería decir y de hecho nos amó tanto y nos ama tanto que pues deseó que el Padre Celestial permitió y deseó que su Hijo Jesucristo estuviera aquí en la Tierra, nosotros tuviéramos la oportunidad de verle, bueno, en aquel entonces, toda la comunidad que estaba en ese instante, todas las personas que vivían en ese momento o estuvieron en el momento de poder compartir con el resucitado, con el Señor Jesucristo, con nuestro hermano mayor y luego queda asentada en la palabra del Señor todo lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo a través y por medio con y todas las circunstancias con los apóstoles. Esto es bastante interesante, les hablo así para que se alegren conmigo y que su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El amor del Señor es totalmente sincero, es íntegro, así como lo dice en la carta de los romanos, un amor perfecto, puro, un amor que no se, no siente envidia, un amor que no se alegra de las cosas malas que le suceden a la otra persona, un amor que es totalmente desinteresado, un amor que desborda, un amor que perdona, un amor que da, y eso es lo que nosotros debemos hacer. A ver, estamos llamados a hacerlo, es nuestra decisión realmente, pues participar de ella, ¿no? También interesante, porque esto sí es una cita que pues yo comparto de manera muy personal, es la primera vez que quizás compartiré con todos ustedes, este sí, el señor casualmente me hizo un llamado y me dijo, ustedes no me escogieron a mí, él me habló a través de esta palabra hace muchos años atrás y me dijo, Andreina, no me escogiste tú a mí, he sido yo el que te he escogido a ti y los he encargado para que vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca, así el padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, esto pues es lo que les mando, que se amen los unos a los otros, y esta persona que nos envía este mensaje, este hermanito de la fe, Augusto, pues, wow, me dio un testimonio hace días y me dijo, hermanita, en realidad pues en uno de los programas nosotros como pareja, nosotros en uno de los programas yo tuve la oportunidad de escucharla y me ayudó y de una manera pues se dio la oportunidad para avanzar y crecer en el paso del Señor y hoy día pues es una familia rescatada para la gloria y la misericordia del Padre Celestial entonces eso como que da como más certeza a la palabra del Señor en mi vida porque dice ustedes no me escogieron a mí sino que yo o sea el Padre Celestial los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca entonces pues para la gloria y la misericordia del Padre Celestial se ha manifestado a través de este hermano y de muchas personas que escuchan Radio Natividad también algo interesante que que me gusta de esta vid verdadera de esta viña del Señor es que todos estamos como en ese racimo de uvas uniditos unas a otras y todos formamos parte de un mismo núcleo o sea el racimo y todos formamos parte de él ese racimo pues son todos mis hermanos mis familiares mis amigos mis vecinos mi pareja mis hijos mi mamá mi papá todos con todas las personas que yo me relaciono que tú te relacionas también y todos estamos ahí tal vez habrán algunas personas que efectivamente pues no nos cae como que también por eso el Señor manifiesta y recalca como yo los he amado amense los unos a los otros y comprende el hecho de soltar comprende el hecho de perdonar realmente con cargar estas cosas este resentimiento o estos rencores no nos llenen no nos no nos alimenta no nos da la libertad plena en Cristo Jesús en realidad este pues estamos tan cargados y tan agobiados que nos corresponde una acción del ir al Padre celestial del ir al Santísimo del ir a un sacerdote si tenemos la gracia de poder confesarnos para pues ayudar ayudarnos a nosotros mismos a ser libres con el perdón vamos a un corte musical y regresamos en breve no se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 95.7 y triple doble tú y yo conociendo a Dios bueno nos llegan mensajes a través bueno realmente las personas que están en la sintonía con todo el cariño del mundo pues les manifiesto dice bien están en la sintonía de Radio Natividad les encomiendo les ofrezco en todas mis oraciones amén benditos de Dios y nos enviaron unos dibujitos no sé si se puede ver por aquí y este por aquí tenemos otro mensaje ok buenas tardes en sintonía muy bien gloria a Dios bendito sea Dios amén bueno recordar que la vid verdadera es el Dios Padre Todopoderoso y Él permite todas las cosas inclusive en la palabra del Señor también nos menciona y nos dice que hace salir el sol tanto para justos perdón inicialmente dice para injustos injustos y justos para malos y buenos dicen otras traducciones hace salir el sol para malos y buenos ¿por qué? porque es el Señor simplemente es bondad simplemente es amor y la verdad pues Él quiere que todas las personas se salven Él quiere que tú y yo le conozcamos así como en la palabra del Señor Él quiere que tú y yo nos reconciliemos con Él Él quiere que tú y yo estemos en la misma sintonía de Él en la misma verdad de Él escuchando sus palabras escuchando su meditación escuchando sus enseñanzas aprendiendo de sus enseñanzas a través de la palabra donde pues bueno Él nos invita una vez más amen a los prójimos como a sí mismo amense amense y amar es donarse es darse realmente amar es una decisión igual que perdonar es una decisión créanme que la verdad la primera persona que es beneficiada de ese perdón es uno mismo por eso es dejar todas esas cargas ante los pies del Señor Todopoderoso ante los pies de la Santísima Virgen María para poder avanzar y poder crecer y poder estar en el otro nivel del juego que el Señor nos manda a cada uno de nosotros ese nivel es cada vez que cumplimos años ese nivel es cada vez que superamos una etapa nos llega a otra ese nivel es que a medida que transcurre el tiempo pues van sucediendo cosas que uno pues por madurez edad bueno también conocimiento pues uno va adquiriendo la sensatez o la sabiduría por cierto el tema de la sabiduría es pedírselo al Padre Celestial no hay otra opción es mediante escuchamos su palabra día y noche y mediante el momento oportuno de poder entrar a la habitación orar al Padre Celestial y el Padre que está en el secreto pues te premia a ti y a mí finalizo con la palabra de la verdadera Vi el Señor también nos menciona y nos dice que si no permanecemos en él pues nos secamos el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego si no permanecen unido a mí cuesta un poquito de verdad que a veces tenemos la oportunidad que durante este caminar pues vemos las cosas muy monótomas y en esta en ese momento o en ese instante es cuando de verdad podemos decirle al Padre a través de su Espíritu Santo que fluya sobre mí que me renueve la fe porque yo creo en él pero Padre aumenta mi fe y del Espíritu Santo estamos a punto de poder manifestar la gloria del Espíritu de Dios en nuestra comunidad ya se nos acerca ya estamos culminando los 40 los 50 días para que llegue el Espíritu Santo de Dios que aunque está en cada uno de nosotros desde el mismo momento del bautismo aunque ya está hay que renovarlo hay que darle ese respiro para que el Espíritu de Dios fluya en ti y en mí y podamos hacer cosas grandes como lo hicieron los apóstoles que el Espíritu de Dios influyó captó entró en ellos el Espíritu de Dios dio la oportunidad de que ellos hablaran en lenguas y pudieran salir del cautiverio del miedo del temor de la angustia pudieran salir de ese ese lugar donde ellos se escondían para para no ser este bueno para no perder su vida el Espíritu el Espíritu de Dios le infundió le influyó tanto que ellos nada lo que hicieron fue evangelizar donde hoy día tú y yo hemos sido también evangelizados a través de lo que hicieron los apóstoles vamos a un corte y regresamos en breve rapidito rapidito no se parten de la sintonía a través de la 101.7 FM 95.7 FM www.radionatividad.tv.com y desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad pueden hacer sus comentarios que perfectamente les vamos a atender ya volvemos el poda y limpia en griego significa podar y limpiar el poda y limpia o sea que el Señor nos quita nos limpia nos corta nos permite que pasemos por pruebas aún un poquito fuertes para nosotros pero que forma parte del crecimiento de nuestra vida forma parte del crecimiento especialmente de tu vida de la mía y la de todos especialmente de ti el Señor realmente quiere cosas y tiene cosas maravillosas y grandes para tu vida porque tú estás hecho bajo el amor bajo la concepción del Padre celestial has llegado a esta tierra con la oportunidad de poder hacer el a ver el encargo que Dios tiene en tu vida todos nosotros tenemos un propósito de vida y eso es lo que debemos pues bueno esa es nuestra esa es nuestra escuela conocer por eso es tú y yo conociendo a Dios conocer qué es lo que el Señor quiere que yo haga de acuerdo a nuestros talentos de acuerdo a nuestros dones de acuerdo a todos los atributos que el Señor nos ha dado porque todos hemos llegado con todos esos atributos el Señor nos envió completicos y de acuerdo a esos tributos de acuerdo a esa cajita de dones este el Señor quiere que tú hagas cosas grandes y maravillosas es permitirle al Padre celestial es decirle Señor yo sola yo solo no puedo y bueno dame la gracia porque yo sola yo solo no puedo dame muéstrame así como dice el Salmo muéstrame Señor cuáles son tus caminos muéstrame Señor qué quieres que yo haga por ti te cedo mis manos te cedo mis piernas te cedo mis brazos te cedo bueno todo mi ser y este muéstrame qué quieres que haga yo por ti qué quieres que haga Señor revelame qué quieres que haga yo por ti muéstrame Señor para ello pues por eso el Señor nos poda el Señor nos limpia el Señor pues bueno nos corta de algunas cosas nos priva de algunas cosas nos da aquella prueba para que nosotros podamos así como lo dice la palabra resistir mediante la oración y mediante ese momento de entregarle y reconocer que sólo no podemos que podemos con la gracia del Padre porque Él mismo pues también nos dice si ni nada pueden hacer entonces el llamado la invitación es realmente pues permanecer en la vid permanecer en la gracia del Padre ay es un poquito fuerte porque bueno las pruebas no son fáciles pero pues para la gloria para la bendición del Padre Celestial el pasar las pruebas de estar en este caminar el Señor nos hace más grandes nos hace más fuertes y realmente pues es con el Padre con el que podemos pues andar con el que podemos caminar reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor reconocemos que Jesucristo es la persona que el Padre Celestial envió que dio la vida por ti por mí y que se hace presente en cada Eucaristía que se hace presente en cuando el sacerdote levanta el cáliz cuando levanta el pan cuando levanta el cuerpo del Señor Jesucristo ya está presente el Señor allí y pues no hay nada que se pueda no hay nada que el Señor no pueda hacer el Señor tiene la fuerza el Señor tiene la potestad de todo solo que hay que permitirle al Padre que actúe no con nuestras propias fuerzas sino con la fuerza de Él por eso nos manifiesta y nos dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que las cultiva si una de mis ramas de uvas una pues el Señor las corta si da uvas la poda y la limpia para que de más más sin embargo nos refuerza ustedes ya están limpios por las palabras que he dicho sigan unidos a mí como yo sigo unido a mi Padre para la gloria y la bendición del Dios de Israel les hemos acompañado en el programa tú y yo conociendo a Dios sí porque nosotros hemos checado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén agradeciendo la sintonía que nos reportan en acompañarnos bueno también pueden visualizar este y toda la programación que dispone Radio Natividad en nuestro canal de YouTube en los controles nos ha acompañado nuestra servidora Charly Hernández y detrás de los micrófonos Andreina Camargo productor nacional independiente 26.076 y 48.261 de número del certificado de locución el próximo lunes nos vemos luego de las 5 de la tarde recordemos somos tuyos conociendo a Dios conociendo la gracia y dándonos ese permiso para que el Padre Celestial haga la vida en nosotros nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad la gracia de Dios permanezca con cada uno de nosotros amén Radio Natividad presentó tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes